Que bonito ha quedado mi pueblo, todo el mundo ha trabajado contento y hasta mi niño ha tomado la brocha para ayudar, para ayudar a su papá Cuando paso por mi barrio con amor, se ha formado un paisaje multicolor Todo el mundo trabajando y adornando, así los pueblos muy bonitos van quedando Dame la brocha que voy a pintar Dame la brocha que voy a pintar Dame la brocha que voy a pintar Dame la brocha mi hermano, que yo te voy a ayudar Dame la brocha que voy a pintar Que voy a pintar mi pueblo, mi linda ciudad natal Dame la brocha que voy a pintar Que bonito Guantánamo, que bonito Santiago de Cuba, que bonito Camagüey, que bonito Provincia Granma, que bonito Las Tunas, que bonito Cienfuegos, que bonito Habana, que bonito Matanzas, que bonito Pinar del Río, que bonito Isla de Pino, que bonito La Onda Areíto, la Onda Areíto La Onda Areíto Dame la brocha que voy a pintar Dame la brocha que voy a pintar Plantada en medio del mar Dame la brocha que voy a pintar 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 Gracias.